Los médicos están alarmados ya que el planeta se adentra en una época de mortalidad causada por infecciones comunes a raíz de bacterias inmunes a los antibióticos. Se requieren urgentemente nuevos antibióticos contra las bacterias más peligrosas para la salud humana. El doctor Michael Bell explica que los que más riesgo corren son los residentes de asilos de ancianos, pacientes de hospitales y niños. En los últimos tiempos teníamos acceso permanente a una serie de antibióticos. Cuando se terminaban unos, se usaban los siguientes. Pero según el investigador Joe Larson, eso ya no es posible. Todavía hay antibióticos, pero no suficientes para lidiar con el creciente número de bacterias resistentes a los antibióticos. Las bacterias están constantemente mutando para resistir el efecto de los medicamentos que las matan. Una vez inmunes, también transmiten su resistencia a otras bacterias. La doctora Hicks trabaja en el Centro de Control de Enfermedades. En Estados Unidos tenemos más de 2 millones de casos anuales de infecciones resistentes a antibióticos. 23.000 de esos casos resultan mortales. Los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, han solicitado a los hospitales que no abusen de los antibióticos. Pero, según Michael Bell, además de la sobredosificación, existen otras fuentes difíciles de erradicar. La resistencia a los antibióticos no solo viene dada por el exceso del uso de antibióticos, también afectan el contagio de infecciones por falta de higiene a través del contacto con superficies sucias. El control de esto es igualmente importante. Artur Martínez, Voz de América.